...de la mesa 26, ronda 1 y ronda 2... Saludos Matis, estamos nuevamente en el regional. Estamos con la sorpresa de que estamos comenzando con la ronda 3... ...y tenemos en la última mesa, a mi bien, contra Corioto. Vamos a saludarlos. ¿Vamos a saludarlos? ¿Por qué no nos saludan? ¿Qué hace aquí? Voy perdiendo. ¿Por qué están en esta mesa? No entiendo. ¿Y tú, Corioto? ¿Qué? Saludos. Pero no mames. Mesa 110, qué pedo. ¿Mesa qué? 110. La 1, mirá. 110. Es la 11, güey. Ya se rifaron. Entonces, tendremos el primer eliminado aquí. Ya estamos eliminados. Muy bien. El moreno también va igual que ustedes. Así que no se preocupen. Ya, 2-0. Al revés. Yo te apoyo. Y a ti también. Ya no me grandes. Bueno, ya se cohibió. No quiere ser exhibido. Vamos a seguir. ¡Vamos, Matisse! ¡Ay, Miguelón! Bueno, al parecer aquí hay un duelo mejor. Más interesante. Más interesante que todo eso. Más interesante que todo eso, porque... ¿Cuánto? Este... Vamos a seguir grabando. Tengo... Tres. A ver, lo pego este. ¡Oh, pierdo puntos! Ya me vas a matar. Sí, se murió. ¿Por qué? Ah, no, que le pegue. ¡Ah! Este, ¿qué me pasa en 1500? Está más interesante. El ternado del fin del mundo. A ver, pero tienes que ir diciendo. Perdo 400. Es 400. Más. No, estoy a punto de perder. Robo. Interesante. Ya veo. ¿Cuánto ataque tiene el trago? Dos, cuatro. Fuentes. ¡Cardines, por favor! Ya valí madre. Le pego al Cefi. Voy a setear una y vas. Estaba en defensa, ¿verdad? Está correcto. Jugadores sin embargo, por favor. Son 1100. ¡Oh, mami! Ya me vas a matar. Cuatro. Otrocientos. Un poquito de trago se llevó a mi Ripper. Se ven con cara de que ya valió el madre. Yo. Vas. Drobo. Activaré mi carta mágica remolino. Después voy a invocar a Shura. Shura devora. Les dejó en perspectiva. Eso hizo métrica. Ahí lo grabo. Rápido, bicho. Rápido. Espera, ¿por quién voy? ¿Cuánto tiene el trago? Dos, cuatro. Voy por Calú. Voy por Calú. Special. Ajá. Enpedia. Pega, Ripper. Pega. Dos, cuatro. ¿Ochocientos? No, ¿cuánto tiene? Tres, dos, ¿no? Tres, dos. Tres, dos. Perfecto. Ajá. La de tu vida. No, mami. Cinco, trago, güey. Cinco, lo de nueve. El que se nos va. El que despedimos el día de hoy. Lo nuevo está. El que le gusta el moreno. ¿Ya hizo efecto el Céfiros? Ya. Ya todo, ya ha decidido lo que quieras. Ah, no viste el faraúl. ¿Y qué? Ya te pegué, ¿no? Pues vas. Nuevamente regresamos de este lado. Te hará plata. O sea, te hará. Robo. ¡Oh! La carta del destino. Pero yo sé que lo voy a joder más con este. Era bajar este. Vas. ¿Vas? ¿Vas? Normal. Sí. Exacto. ¡No, rayo, no! Luego. A Barais. Recupera. Bien. Hasta ya ponen musiquita en los regionales y todo. Es agradable. No me ponen. No me caloro. Miren. Miren qué espacio tenemos. 75. Estos somos VIP. Sí. Estos somos VIP, miren. Miren toda la mesa para los manatíes. Esta es su mochila de juez. Creo que está más bueno este duelo que todo lo que está pasando allá. Todas las mamadas que están pasando. Mírenlas. 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 ¿Vas? Robo. Oh. Es que. Es que juego a tres o qué. Voy a invocar a Gale. Voy a buscar. Voy a dejar en perspectiva. Perspectiva isométrica. Ajá. Ajá. Efecto de Gale. Ajá. Pega. ¿Cuánto soy? 4.6. ¿Cuánto me paga ahí? 4.000, ¿no? 4.000. Sí, 4.000. Ay, me recuperé. Uno de los tres. No, mami. Sí, se puso bueno. Vas. Pinto turno. Oh, no puede ser. No. Miren. Miren qué recuperación. Perfecto. Sí. Mano. Cinco. Ah, no, espera. Son mil nueve. Me vas a matar. Voy a ser Icarus. ¿A las dos? Sí. Iba a morir. Jugadores, se anuncia que ya se han abierto las inscripciones a los ADBs. ¡Uh! En la zona del registro, ya se han abierto las inscripciones a los ADBs. Jueces, jugadores que no tienen rival, baten la mano. Yo, yo. Jueces, den sardines de 10 minutos, por favor. Sí. Y tropeen al jugador ausente. Gachi, gachi. Esa es la mamada que es. Según él, ese es un gachi, gachi. No, Bug, no. También lleva yo mal. Creo que si ya se puso mejor este. Este duelo. 600 contra 400. Estos son duelos y no mamadas. Es lo que va a morir. No necesito un Bora, ya gané. ¡Ay, no mames! ¡Oh, por favor! ¡Vientos! ¡Oh, del pollo gordo! ¡El que da vueltas! ¡Revivo! ¡Sincro de 6! ¡Sincro de 6! ¿Cuánta defensa tiene el Ripper? 600 con ese. ¡Y se acabó! ¡No, man! ¡Ven!